Un saludo tengan todos mis amores, hoy como ustedes ven vamos a seguir continuando con el dulce de calabaza china. Voy a empezar a lavar mi calabaza. Para el que no me conoce, mi nombre es Janice Ley, aquí en este su canal Janice Ley de todo un poco. Ahora vamos a comenzar el proceso del dulce de la calabaza china. Después que se deja la noche entera en la cal, vamos a lavar la calabaza. Hay que darle dos o tres enguales. Hay que darle dos o tres enguales. Hay que darle dos o tres enguales. Y ahora se ponen al sol para que ellas se sequen, se escurran un rato. Lo puse arriba de ese tanque para que ellas se escurrieran un poco. Para después ponerla a cocinar. A ver si podemos comenzar a hacer el proceso. Vamos a encender la leña a ver si el tiempo nos deja encender la leña. Yo tengo la leña a la calabaza aquí para que no se me riega. Y yo tengo la leña a la calabaza aquí para que las wechas se mascaras. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se le echa el azúcar directo ahí para que ellas vayan hirviendo. ¿De qué día más malo es? Como tal día hoy está pésimo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!